Vamos a retornar a nuestro camino y lo vamos a hacer para detenernos en estructuras de mayor complejidad, aquellas que nos permitirán articular algo que va más allá de un episodio de aprendizaje. En concreto, vamos a hacer nuestra parada en el puzzle, una estructura generada por Arnison. ¿Cómo se articula el proceso? Imaginad que nos ubicamos ante un tema objeto de estudio. Se divide este tema en subtemas. Dentro de los equipos de aprendizaje se reparten los subtemas y cada persona prepara el subtema que se le ha asignado. Hecho esto, se da un nuevo paso. Las personas expertas en un subtema se asocian entre sí, constituyendo equipos de expertas y expertos para contrastar perspectivas, poner en común, resaltar elementos compartidos. Entonces, hecho esto, se retorna al equipo de origen, que se convierte ahora sí en equipo de aprendizaje. Cada persona experta expone su tema y contribuye al aprendizaje de sus compañeros y compañeras y aprende de los subtemas aportados por las otras personas. Un proceso en suma en el que iniciamos la acción en nuestro equipo de aprendizaje, damos después el salto a los equipos de expertos y retornamos al equipo de aprendizaje. Esta alternativa metodológica posee algunas variantes. Así es, Labien, a partir de la propuesta inicial de Arnison, Arnison planteó una opción en la que se forman equipos, se divide el tema y se estudia la parte asignada, hasta aquí hay convergencia con la perspectiva de Arnison, y se explica a las otras personas dentro del equipo y aprendiendo de ellas. Finalmente, hemos de resaltar que hemos obviado el equipo de expertos, pero finalmente, decía, se realiza una prueba y se obtiene la puntuación por el lugar que se ocupa en el grupo de nivel correspondiente. La puntuación se traslada al equipo de origen que obtiene una puntuación total resultado de la suma de las aportadas por sus personas integrantes. ¿Cuándo podemos hacer uso del puzzle? La referencia en cuanto a objeto de aprendizaje pasa por temas que puedan ser subdivididos en sus temas, pero además se requiere, en este caso, de un bagaje previo amplio en lo que tiene que ver con la capacidad comunicativa. Transitando ya hacia el final de nuestro camino, nos vamos a detener en otra estructura compleja, los grupos de investigación. Se trata de una estructura ideada por SARAN. En el proceso, se selecciona un tema y se generan grupos, se divide la tarea, se planifica el trabajo, se realiza un proceso de investigación, se crea un informe de investigación, se expone el informe y finalmente se evalúa. Obviamente, utilizamos grupos de investigación con alumnado, con aprendizajes previos que le permitan iniciar procesos de investigación y lo hacemos en temas que resulten propicios para realizar dicha investigación. Y hasta aquí nuestro recorrido por diferentes estructuras de aprendizaje cooperativo. Finalizaremos ahora retornando al modelo de Puyolás, para ubicar la mirada en lo que supone el ámbito C, el que se vincula al aprender a trabajar en equipo. Finalizamos aquí nuestro recorrido por las estructuras de aprendizaje cooperativo. Gracias. Gracias.